Los padres de familia de los alumnos de sexto nivel interesados en que sus hijos ingresen a la sección bilingüe Liceo Sinaí en Pérez Celedón a partir del 2024. Tengan en cuenta que del 17 al 31 de julio será el periodo de inscripción. Para ingresar se debe de realizar un proceso de admisión cuya nota tiene dos componentes. Uno equivale a un 30% de las notas de cuarto, quinto y primer periodo de sexto año. El segundo componente es la prueba de admisión que equivale a un 70%. A partir del 17 de julio ellos ya pueden venir a dejar lo que es la boleta de inscripción para los chicos que están en sexto año. Ellos tienen que adjuntar a esa boleta la certificación de notas o la nota de cuarto, quinto y el primer periodo de sexto. Lo traen y con eso ya quedan inscritos para realizar la prueba. Es una prueba en español, ellos tienen que venir y hacer una parte que es de comprensión de lectura y una parte de analogías. Tenemos un pequeño website donde está toda la información. Ellos ingresan ahí, de ahí pueden bajar lo que es el formulario. Y también encuentran tres ejemplos o prácticas de examen. Dos prácticas que se han aplicado anteriormente más la que nos da el MEP para que los chicos practiquen. El examen de admisión será el sábado 9 de septiembre del 2023 en el Liceo Sinaí, a partir de las 7 y media de la mañana. Esta prueba es en español y las primeras 50 mejores notas serán los admitidos en séptimo el próximo año. Ellos hacen la prueba el 9 de septiembre, acá en el Liceo Sinaí a las 7 y 30 sí tienen que estar inscritos, tienen que haber hecho todo el proceso. La nota de admisión es un 70% de la nota de cuarto, quinto y sexto, más el 70% que es la nota del examen como tal. Eso hace todo un 100% y las mejores 50 notas son las que entrarían a la sección bilingüe en el 2024, séptimo. La sección bilingüe es un programa oficial del Ministerio de Educación Pública que es impartido en el Liceo Sinaí. Es una sección por nivel, los cuales además de llevar la malla curricular de un colegio académico, se refuerza la enseñanza del inglés con 10 lecciones por semana. Una lección de nivelación para reforzar contenidos a estudiantes que lo requieren, añadiendo cuatro lecciones más de literatura inglesa y tres lecciones de teatro. Porque los padres creen que el examen es en inglés, ellos hacen el examen en español y a partir de séptimo ya comenzamos con todo lo que es el programa. Es muy importante rescatar esto que hace como dos años éramos todavía un plan piloto. Por ser plan piloto desde séptimo año los chicos fueron monitoreados con pruebas y se logró ver que en los cinco años ellos avanzaron. Y fue muy bonito porque vimos chicos empezar con menos A1, irse moviendo por las bandas hasta llegar a un B2, B1 y un C1 en algunos casos. Si desean información, ¿dónde pueden? Sí, pueden contactar al 8707-4452, ahí mandan un mensaje de WhatsApp y nosotros les vamos a estar reenviando el link donde pueden bajar toda la información. También pueden llamar a Liceo Sinaí al número telefónico 2770-6669 para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!